Primero fue vacunacar, ahora es vacuna bici. Y es que las personas que se encuentran programadas para vacunarse contra el COVID-19 podrán llegar manejando su bicicleta hasta la explanada de la Costa Verde en el distrito de Magdalena. Este centro vacunatorio, ubicado en la misma zona del vacunacar, donde funcionaba mixtura, está al aire libre y tiene por finalidad atender la inmunización de todas las personas que llegan en autos, motocicletas y bicicletas. Si vas en bici, tienes diversos accesos con los que cuenta la Costa Verde. Este centro de vacunación atiende a vecinos mayores de 60 años de los distritos de Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, San Isidro y Miraflores de lunes a domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Así que ya lo sabes, a vacunarse. Limay.b, siempre a tu servicio.